Los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. ¡Un minuto, vamos arriba! Verdades, verdades que nadie acepta, verdades que nadie acepta. Estamos hablando, comenzando la mañana de hoy de una vez. Verdades que nadie acepta. Cuando un hijo le nace feo. Eh, cuando el niño nace feo. Que tú lo único que dices, ay, está saludable, wow. Verdades que nadie acepta. Que como tú andas, si tú andas mal vestido, la gente te rechaza. Claro que sí. Verdades que nadie acepta. Los Sonatas los rechazan, los restaurantes, discotecas, los VIP así. No dejan que sepa el qué, de verdad. Oye. Verdades que nadie acepta. Todas mienten. Todas las mujeres mienten. Verdades que nadie acepta. Nadie se muere un montón en esta vida. Eso es verdad. Nadie. Eh, verdades que nadie acepta. El Sonata es carro del momento. Aunque no lo dejen entrar a esos lugares. Esos son los que dejan los cuartos para pagar ahí. ¡Sí! Eso es lo que produce. Eh, verdad es que nadie acepta. Que el prieto no es igual que el blanco. Nunca. El prieto, oye, la persona de tez oscura o de tez morena, pasan pila de trabajo en todo el mundo. De verdad. Y ahí con los prietos, verdad es que nadie acepta. Es que el haitiano no es considerado un extranjero. No. Verdad es que nadie acepta. Verdad es que nadie acepta. Que el chino, pues me ha impuesto que va a dar un rey aquí. De verdad. Nadie lo molesta. Nada, todo esto nunca, ni la izquierda a la policía hablando con un chino. Nunca. Al final, la ley lo respalda por un famoso tratado de libre y comercio y acuerdo comercial que tienen ahí. Y temo cobrado manguro. Verdad es que nadie acepta. Ahí mismo que todo lo gente que tiene los ojos chiquitos, el extranjero que tiene los ojos chiquitos, no son chinos todos. No. Puede ser manipaqueado, ahí está. Hay tailandeses. Filipinos, tailandeses. Coreanos. Hay peruanos, inclusive, con los ojos achinaos. Sí. Sí, mucho, ¿eh? Bueno, dale ahí, 9719830. Hijo de todas y llama ahora. 809-971-9830. El primero de la primera. Buenos días, buenos días, muchachos. Todo bien. Está vivo después de ese aguacero. ¡Eh, mi hermano! Oye, ¿verdad es que nadie acepta cuando una esposa te pega a tu eres? A mí, ¿por qué a mí? ¿Verdad es que nadie acepta? Bueno, que Haití no es un destino turístico para ti te de vacaciones. Hay gente que coge para allá, pero normalmente nadie quiere ir a Haití. De verdad, de verdad. ¿Verdad es que nadie acepta que un adolescente, tú como papá, te diga que ya está teniendo relaciones? Es verdad. Es verdad. Nadie acepta eso. De verdad, de verdad es que nadie acepta. Buenos días. Buen día. Hola, primera. ¡Dama! Hola, bonita. ¿Verdad es que nadie acepta que el tamaño te importa? ¡Eh! ¡Eh, hijo! ¡Eh, hijo! ¡Se queden, mi amores! ¡Verdad es que nadie acepta! ¿Verdad es que nadie acepta que le dio a la fea? ¿Nadie acepta que le dio a la fea? Es verdad. La feita de barrio puede ser la más dura y nadie acepta que le dio. ¡Verdad es que nadie acepta! ¡Buenos días! Sí, 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 la verdad es que nadie acepta que mi vecino un cuenino. ¡Dale un durán, un saludo para esta vieja vieja llena de puño donde yo! ¡Eh, eh, cuidado, cuidado! ¡Verdad es que nadie acepta que un hijo varón te diga, perdí la virginidad por atrás! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Verdad es que nadie acepta! ¡Eh, chico, party! ¡Verdad es que nadie acepta! Cuando tú vas con su lado y te quemas, nadie dice, a mí me quemaron, la gente se queda callado. Ahora, cuando lo visan, tú hemos dicho, a mí me visaron. ¡Eh, eh! ¡Verdad es que nadie acepta que los teléfonos hacen todo lo mismo, de 2015 para arriba! Después de BlackBerry, todos los teléfonos, de que iPhone, Android, van, es la misma M con diferentes bajos. ¡Todo lo mismo! Y que el inteligente eres tú, no el teléfono. Olvídate de eso, tiene lo mismo. Y tú dices que el que da 30 mil por uno y el otro que da 100 mil por el otro, es lo mismo que hace. Sí, ¿verdad es que nadie acepta que el primo suyo, que tiene cuatro, es lo que es capo? Déjese de eso. Nadie quiere decir que tiene un primo capo. ¡Verdad es que nadie acepta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Muchas bendiciones para este equipo! ¡Amén! ¡Buenos días! ¡Miren! ¡La verdad es que nadie acepta que el cuernudo enamorado no acepta el cuernudo! ¡Ah, no! ¡Jamás! ¡Es una verdad que nadie acepta! ¡Eso la gente hablando que voy allá! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermano! que era dignificar la verdad de que nada acepta ya la gente no te dedique en toyota y corolla y van a la gente del carro chino y de verdad verdad y acepta que la gente que la mujer con los dientes separados pueden ser serias la verdad que nadie acepta que son cuero esa es la verdad es que nadie acepta que le digan en la cara que mal amante que no sabe bueno en chaca chaca que después que un hombre es un tigre se convierte en pastor después que son delincuentes toditos se meten a la iglesia y es verdad la mayoría hace eso pero me falta más delincuencia verdad es que nadie acepta que un feo todo cultivo se puede conseguir una chamaquita de alto nivel verdad es que nadie acepta los hombres enamoran a todas las mujeres la que cayó cayó verdad es que nadie acepta cuando la mujer te dice que un tipo le enamora es porque no le gusta así y cuántos hombres enamoran mujeres tú y nunca te lo dice hoy lo que le gusta eso conversaciones y conversaciones no le gusta que te dice pero si le gusta hablar diario buenos días y lo mantienen ahí tanteado y se ríen de chiste sitio y le comentan por eso que dice maldita a todos miente cuando una mujer termina común tiene otro clavado hoy o sea caso bueno por lo menos esperamos a terminar y no con ustedes que la tienen con uno y con ustedes el que lo votaron esteban este mismo soy yo dj goy y tu hermano el que lo votaron por esteban bueno va relacionado ahora mismo tiene el limón del grupo porque ya debí notar yo a ver quién es un estilo tú dilo tú adiós pero no pega un desgraciado vino edy con verdad está variado la verdad es porque un refrán nuevo trajo qué vaina es bueno bueno aunque los mejores son el escogido ahora mismo en vitro invicto invicto a por fertilización invicto verdades que nadie acepta que jesús antes de morir quiso mandar toda la m jesús jesús se arrepintió antes de antes de morir él dijo si es posible que esta copa pase de mí él cogió miedo es una verdad que nadie acepta es fuerte pero no 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 él en una había tarea cuando en serio cuando sí cuando fuera no te lo digo dijo oye cuando cuando sudó sangre dijo yo no aguanto esta presión y luego de crucificado le dijo ajá papá dios porque tú me has abandonado yo soy yo padre el y el y la vas a matar y el hirí y el hirí y el hirí de lo que es hirí muchachos lo dice en la crua arriba no sé bueno 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 de la belleza nunca se vive de la belleza como que de la belleza no siempre se vive porque hay mujeres que no hay mujeres que son lindísimas que no le mandaba nadie verdad es que nadie acepta que el pobre arrocero arrocero el pobre arrocero full de verdad y hueveros y yo me he desayunado con arroz con huevo en costa rica en san jose costa rica nosotros desayuno lleva arroz lleva huevo lleva oye en medellín igual yo también hasta frijoles negros gallo pinto de desayuno el calentado ahí que como si fuera el azopadito de la bichuela y el arroz de ayer verdad 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 es que nadie acepta que el pasado de una mujer hubo un hombre y importa el pasado bueno la verdad es de una mujer se importa pero el hombre le da lo mismo que el hombre puede hacer cuando no estaba junto y si tú le dices algún día que se tope yo tuve una discusión con una ex pareja mía porque vio un comentario hace tres años atrás antes de yo estar con ella y en serio oye eso de eso fue un pleito entonces te comentaba y por qué no te comentaba o sea que nadie acepta que lo que no fue en tus años si hace daño bueno déjalo ahí para el whatsapp verdad es que nadie acepta también dile a tu pareja actual que no aquí hablando con mi ex aquí que nunca quedamos como amigos o sea tú dices no estaría una llamada ahí con la mamá de los hijos míos para que tú veas verdad hay ganas de acepta que ya el arenque y los espaguetis no son comidas de pobres no la libra de arenque cuesta como 200 pesos y como dice la gente o dos y pico y como dice la gente un espagueti bien hecho tú gastas dos mil pesos que es lo que bien hecho bien hecho con carne su crema blanca espagueti normal aquí es rojo con la verdad es que nadie acepta que la gente niega si es de un barrio muy 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 para atrás es verdad es verdad tú sientes vergüenza como vive en un barrio verdad es que nadie acepta que no se siente bien cuando un hijo bastardo de un hijo por la calle que no es aceptado en esa familia nadie acepta eso oye que una vez fui yo a darle una bola a la gente Goldy para un barrio y Dios tu vives sin fuego yo pienso que porque va sin fuego él le dio tanta vergüenza de tantas ruedas que estábamos andando para esto y yo déjame aquí yo me voy a fumar otro coche yo me voy a fumar otro coche a los solares vivimos que se yo porque después que yo voy a fumar sin fuego hubo media hora para adentro dando la cajeta cuando estaban buenas en la calle verdad es que nadie acepta que la mayoría de los perros que hay aquí son cruzados todos no son puros la mayoría la mayoría de verdad de verdad eso es un cruce bueno ¿eh? ¿qué hacemos con los veterinarios? ajá esto si es puro esto si es puro no lo cruzan muchachos y tu ves que es la única lo único chao chao que son diferentes a los de China son los de aquí y coge los que tienen el pelo más refinado aquí está más alobiado parece un lobo sí tú te das cuenta y aquí le meten unos bolones de los azules para que la lengua o en vez de moradosa que le ponga su losa lo de aquí son raro y coge y te lo levantan por aquí atrás y dice mira tú ves que no grita pero cómo grita si el cuero le tiene la garganta a trabancar por eso que lo gritan vamos al break tírenlo ahí por el whatsapp de esas verdades que nadie acepta de lo que estamos hablando tempranito buen día buen día chicos caballeros en la casa con digicobra mi mano si va todo el día es verdad que nadie acepta cuando alguien tiene algo en la nariz como tú no encuentras ni cómo decir y cuando se lo dice quizás se sienta más bajo boca y también si un hombre le dice a una mujer que se le pasó la menstruación eso es verdad que nadie acepta ahí va a estar ¡Ey! no, no lo de la mensual puede ser pero si es que tú le dices que ella tiene un olocito raro ahí abajo eso nadie lo dice y tú con ese bajo afullín mira la verdad es que nadie acepta que que Punta Cana desapareció a Puerto Plata turísticamente se lo lambió hace casi 20 años que se la borró a Puerto Plata ¿te digo algo? el sitio de los turismos ¿te digo algo? Jarabacoa y Campo Verde desaparecieron a Puerto Plata también ya la gente va a coger para allá coger para su campo va a ser ecoturismo claro para que sepa dale buenos días muchachones ¡Ey! verdad es que nadie acepta que la muchachita de 18 está con el de 65 por amor ¡eh! va a seguir va a seguir sí 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 por amor al dinero ¡ah! que nada que nadie acepta nadie le importa si tiene un tenis de 50 mil dólares si yo puedo comprar esa misma réplica en 2 mil pesos al final al final en la noche en la bicoteca con las luces se ven igualitos los dos claro tiene que tú andar con una lupa y decirle quítate el papel y sello eso es lo que te digo nadie va y son originales a la discoteca dime esto buen día buen día gordi hola bueno sigas de que nadie acepta de un amigo tuyo tengo un defecto higiénico o sea que le llega a la boca o cualquier otra vaina que tú se lo corrija le diga que que le pongas en vacía eso y sequilla no la acepta verdad es que nadie acepta que con un solo cuerno que la mujer le pegue a ese hombre cuerno de por vida lo destruye con un solo lo que le pegue o amague ya lo destruyó todos los 20 cuernos que le pegó duele más duele más verdad es que nadie acepta que el guirero no es músico el guirero que pasa tú estás loco dile eso a Cristiano Aguirre es verdad que nadie acepta dile eso a Caimán dile eso a Manolo bueno Capoy eso es diferente eso es un mito eso dijeron una vez Juan Bosch pero que pasa fue más de chance inclusive la música típica es todo lo contrario adiós el guirero el guirero es parte esencial tú has visto alguna reseña en un periódico internacional de un guirero claro que sí claro que sí oye Capoy te digo algo la gente va a una fiesta de banda real el primero que van a buscar a Cristiano Aguirre ya lo sabe la gente va a una fiesta de prodigio y con quien quiere una foto con Manolo Aguirre dejate de eso que las gente son artistas el guirero es la música típica a Cristiano Aguirre así que ¡Pago atrás! eso es igual como que tú me calles la boca aquí y el brillo de este grupo ¿dónde está? ¿eh? ¿dónde está el brillo? buen día buen día buenos días verdades que no hayan secas la naturaleza del hombre no es la monogamia el hombre polígamo la naturaleza o sea que infiel infiel por naturaleza ahí mismo verdad es que nadie acepta que un hombre no puede ni siquiera con una mujer o sea sexualmente para tener relaciones con dos dale dale ya verdad es que nadie acepta ajá que ya lo hubo desplazado no está haciendo mal ¡ay sí! pero hace rato claro verdad que nadie acepta dale ahí buenos días hijos de tuta saludos desde Pensilvania everybody hola Rafa verdad es que nadie acepta los latinoamericanos que son blanquitos o son mulatos porque en realidad son mulatos no aceptan serlo pero para los europeos blancos siguen siendo indios igual que toda latinoamérica que tengan un excelente día tutero ¡ay! cuídate verdad es que nadie acepta dale más barato comprar la comida a las 12 que se le eso es una verdad que nadie acepta mira si tú calcula por ejemplo si ustedes son dos gente dos gente y un niño o dos personas solas como en el caso tuyo chivato te conviene comprarla diario pero mil veces tú con 300 resuelve y cuidado si le queda un bocito oye ponle 400 pesos pero aquello que incluye carne habichuelas ensalada arroz hazlo tú en tu casa todas esas cosas a ver tú te vas a un pica pollo chino por día tú gastas más de mil pesos es para dos personas haciéndolo en la casa y a los dos meses el gas yo te voy a decir mira una libra de carne de cerdo por ejemplo 200 pesos una libra para dos gente ahí hay 200 ya y es la carne sin los sazones sin la habichuela sin la ensalada sin el arroz sin el gas y sin el gas y sin el aguacatico que tú le puedas donar verdad es que nadie acepta que la verdadera estrella del chavo era Don Ramón Don Ramón por encima del mismo chavo Don Ramón y Kiko para mí estaban por encima del chavo sí, sí, sí de verdad miren los capítulos donde ellos no están son agrios sí, aburridos y repetitivos Don Ramón era la estrella rondamón y que todo giraba sobre Don Ramón él salía y le daba era la estrella Don Ramón sí, sí, sí verdad es que nadie acepta que Felibautista es muy querido en su pueblo claro claro ese es un dios en su pueblo amado, amado vamos allá buen día buenos días mi pata Ari eso de la tierra verdad es que nadie acepta que las águiles y liceas no van para ningún lado este año estoy empezando estoy empezando y mira anoche no perdimos para que no estén hablando caballá no jugamos pero no perdimos no perdimos buenos días buenos días los hijos de estuta y familia contento de siempre escucharle verdad es que nadie acepta loco tú tienes los intestinos conectados de la boca te gire te gire te gire de apura el diablo el diablo el intestino conectado de la boca el respiradero está dañado finalmente metro dale ahí dale ahí dale ahí sí, sí vamos con las notas finalmente yo te aviso cuando vamos con eso buen día buen día hijo de estuta buenos días verdad es que nadie acepta que el motoconcho del barrio se está tirando la que está más dura del barrio verdad es que nadie acepta verdad es que nadie acepta es que los vagos se dan pila de mujeres serias que están en su casa y los maridos trabajando porque el vago siempre le está tirando y le calienta el oído es que la mujer de oído y de atención y el vago está ahí y tiene un día que de un pique se lo da un pique con el marido en serio en venganza en venganza ahora la verdad es que nadie acepta que esas mujeres que trabajan por pagar ahí en la autopista Duarte fue fea que usted la vea y pila de tigre que le dan claro como se paran y tigre que se ven bien pero se paran con los transexuales se van a parar no se van a parar con la morena bueno eso sí es verdad dale ahí mujeres modernas buenos días buenos días buenos días muchachones mi hermano verdad es que nadie acepta claro que el tamaño importa pero si la mujer es cueva profunda usted puede entrar con el báster de Sam & Sosa además es de Maguire y usted va a quedar bailando verdad es que nadie acepta mira ahí eso me acuerda el chiste ese de la tribu indígena ¿tú te acuerdas? ¿cuál? que estaba ahí la india llorando la india lloraban gruesas y viene y viene y viene marido y dice cueva profunda cueva profunda ¿qué te pasa? que está triste ¿tú sabes que los nombres de ellos eran vainas de eso? sí sí dí que hay rama corta tú no lo vas a entender nunca lo vas a entender por el guasa verdad es que nadie acepta cuando cuando una mete cuando una mete para en la autopista duarte que te dice que tú ibas más de 100 km por hora y tú sabes que no que tú ibas menos otra verdad que nadie acepta que cuando pone un huevo no es un poco lo quiere aceptar ¡hey! ¡hey! ¿verdad es que nadie acepta? que no acepta un huevo no acepta un pego hermano yo lo acepto dale eso fue un huevo buenos días buenos días muchachones Carlos Santiago aquí de Persimani ¡hermano! a todos ahí en cabina salud la diáspora diáspora señores verdad es que algunas mujeres no han aceptado conmigo ejemplo lo digo por mí que yo he logrado enamorar algunas mujeres y y como que por no dármela de que sí logré enamorarla o de que ella estaba enamorada de mí no lo acepta pero al fin y al cabo se le nota por encima de la ropa exacto que la mujer como que no admite que está enamorada de ti y que tú eres el matador de ti que emperran de ti ella ay 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 no porque te puedo decir que a mí me acosan a diario ay si de la casa si para fuera no no mujeres verdad de que nadie acepta que la mayoría de mujeres perdonan pilas de cuernos y cosas por dinero y por regalo si por bienestar económico si y están con tigres calle que son calle y con pilas mujeres mudadas y lo saben por el bienestar económico que viene uno y le dice mira si tú te dejas de ese te encuentras otro entonces que no te dan y te va a pegar lo mismo y hace lo mismo que te da verdades que nadie acepta la verdad es que nadie acepta que una persona de color negro le digan negro ahora hay que decirle persona de color el blanco no es un color es verdad finalmente dime verdad es que nadie acepta ahí mismo un gordo no le gusta que le digan gordo oye lo más desgraciado por un gordo que tú le digas está engordando lo más desgraciado por una gente que tú le digas está engordando pero está bien si él tiene nombre caballero porque entonces lo que pasa de la forma gordo como se oye se oye defectivo si tú tienes un grupo de comida hay comida hay viene el gordo porque te digo la verdad al fuerte todo me dice fortachón ven acá no entonces porque el gordo tiene que llamarlo por el físico defecto físico gordi que cuando yo estaba más rollizo vino un tipo un día yo en un lugar creo que era un banco dice gordo vas acá que yo como fue gordo yo tengo nombre hermano mío dice por usted gordi yo le digo lo que usted es güey no entonces feo ve acá feo ve acá güey no ve acá a ver si es bueno es verdad no me digan gordo muchachones que nadie acepta que los guardos no están dando no están dando a mí me dan el dinero a mí me dan para lo que yo vivo como aprovecho a la primera también que tú tienes que arropar y si tú semanal tiene que andar en la calle porque la casa te tira para acá y si tú eres de lo que comes fuera de la casa cuatro o tres cuatro veces a la semana como quiera está de cuadrado en mi casa hay un límite dos aroas por mes si te la comiste en los dos primeros días del mes te jodito ¿cuántas pizzas del mes? ¿cuántas pizzas? una pizza al mes si te la comiste si te la comes el día 1 de noviembre te jodito hasta diciembre Libari tiene dos mandoras quincenales así es si se la comió antes hay que esperar en mi casa son dos picapollos quincenales en mi casa son dos compañas por semana claro dos compañas por semana te comiste las dos lunes y martes te tocó el otro día te comiste salami primer día te jodito bueno 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 vamos allá los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado